¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona? ¿Cuál es el caso de la fuga de una persona?